Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Os vengo a traer un nuevo vídeo de Block Farm, este juego que como ya habéis visto los que estáis en el canal desde hace unos días es un juego super parecido a Plans vs Undead, por no decir que es una copia que lo flipáis, pero que por ahora parece que está yendo bastante bien el juego si que es verdad que tiene un montón de liquidez los desarrolladores y demás, pero por lo menos por lo que estoy viendo yo en Discord que si que es verdad que suben un montón de actualizaciones, un montón de anuncios, etc, etc, es decir, a lo mejor por día hoy me he levantado esta mañana y tenía 6 o 7 anuncios en el apartado de anuncios y parece que se lo están tomando en serio y que por lo menos el juego como tal va a durar unos días y como sabéis Plans vs Undead en su momento era super super rentable y por ahora si esto sigue como ahora en lo que viene siendo este juego este juego también lo va a ser, entonces os voy a enseñar como os prometí, como se crea una cuenta aquí, como tenéis que ingresar, etc, etc lo primero que tenéis que saber, para ingresar mínimo necesitáis 5 tokens, que 5 tokens al cambio de ahora que es 3,69 que como ya sabéis esto está teniendo una subida increíble, de hecho yo compré una vez por aquí en 1,16 y después en 1,17 y ya va en 3,7, esto en nada, en un día y poco más como veis el cambio, vamos a calcularlo ahora que son 5 BFCs, que es el token como veis aquí del juego de Block Farm Club y son 0,5 BNBs, o sea 0,05 que en dólares son 18 dólares, vale, 18,6, es decir, es un precio de entrada muy muy bajo y con el cual vamos a poder sacar mucha rentabilidad en el caso de que este proyecto no sea scam, que todo vaya bien que el token se mantenga o que suba, etc, etc, vale, porque como ya sabéis estos son mercados bastante volátiles y puede pasar cualquier cosa, pero por lo que parece es un juego que nos puede dar muchísima rentabilidad en el caso de que no sea scam y no hagan ninguna cosa rara con el juego y demás, pero por lo que parece se están tomando en serio lo que es el juego como tal, vale, entonces vamos a entrar aquí, esta sería la página, la tenéis en la descripción nos quedaríamos una cuenta en el apartado de registrar, yo como la tengo registrada ya, me accede directamente pero bueno, nos registraríamos, ponéis lo típico, correo, contraseña y creo que no te pide nada más y entraríais aquí, vale, que esto es lo que viene siendo ya el juego visto desde dentro, vale aquí como veis no hay nada porque esto es el dashboard donde se podrían ver las plantas, etc, etc pero ahora solo tenemos las plantas que son como los saplings por así decirlo de plants versus un death que caducan cuando los cosechamos, entonces por ahora no hay plantas NFT sólidas como tal pero bueno, podemos comprar lo que son las plantas, los saplings de toda la vida, etc, etc, vale ¿qué tenemos que hacer? una vez que estamos aquí y ya hemos intercambiado lo que viene siendo nuestros coins nuestros BFCs, vale, tendríamos nuestros 5 BFCs aquí que se nos sumaría en la cuenta ahora lo vais a ver, aquí en los BFCs nos aparecería que tenemos 5, yo en mi caso tengo 0,24, vale es decir, una ruina porque ya lo he metido todo lo que tenía que meter, vale y las gemas que es lo que vamos a utilizar en el juego, el equivalente de esto es los BFCs serían los PBUs y las gemas serían los LS, vale, entonces como veis aquí tenéis el ratio de conversión que es como estaba en plants versus un death en el momento que empezó, vale que es un BFC, 70 gemas y en el momento que queramos retirar 100 gemas un BFC incluso el ratio de conversión es mucho mejor, vale, entonces simplemente le pondríamos aquí 5, aceptaríamos, nos haría firmar lo que viene siendo el contrato, como veis a mi no me deja porque no tengo suficientes BFCs, pero le daríamos a confirmar y simplemente ya nos ingresaría al juego y ya tendríamos disponibles para jugar lo que viene siendo nuestros BFCs, vale o sea nuestras gemas, si queréis invertir un pelín más y os lo podéis permitir y queréis arriesgaros un poquito más pues en vez de 5 BFCs le metéis a lo mejor 15, vale, que son unos 56 dólares pero con los cuales vais a poder ya tener una granja un pelín más grande y obtener rentabilidades pues un poquito mayores, bueno un poquito no, realmente bastante porque la comparación de una planta pequeña a una planta grande la rentabilidad que nos da es bastante grande, vale, el tamaño, pero bueno pongamos que entramos con 5 y por lo tanto tenemos únicamente debido al cambio, os lo voy a hacer en la calculadora, vale pero son 350, si no voy mal 5 por 70 nos da 350, vale, entonces entraríamos con 350 gemas ¿qué podemos hacer con 350 gemas? nos iríamos aquí a la granja, al apartado de farm como veis tendríamos nuestra land si queréis reclamar vuestra segunda land podéis ver el vídeo que os lo voy a dejar igualmente por la descripción o en alguna etiqueta por aquí para que lo veáis para reclamar una segunda tierra porque este juego nos deja reclamar una segunda tierra totalmente gratis nos iríamos a cualquiera de nuestras tierras por ejemplo ponerle esta y aquí podríamos plantar lo que son nuestras plantas ¿qué pasa? que si habéis metido únicamente 5 BFCs podéis jugar sin ningún problema pero lo que vais a tener que hacer va a ser comprar plantas un pelín más pequeñas y que no nos van a dar tanta rentabilidad ¿cómo vemos esto? nos vamos aquí al apartado de shop y tenemos aquí ya para comprar lo que vienen siendo nuestras plantas ¿qué tendríamos que hacer en el caso que tengamos 350? pues vamos a calcularlo bueno, primero voy a rechazar la transacción que se me ha quedado aquí pendiente ¿qué haríamos aquí? vamos a sacar la calculadora para que nos salgan todos los cálculos lo primero podríamos comprarnos una de las plantas un pelín más grandes que es esta, las medianas o comprarnos la pequeña que es esta de aquí que supongo que al final es lo que es más rentable y si estamos empezando porque vamos a poder cosechar antes y reinvertir nuestras ganancias entonces vamos a ponerle que nos compramos una de estas menos 100 nos compramos también una macetita menos 50 nos compramos también agua menos 50 se nos quedarían 150 ¿qué podemos hacer? podemos o bien comprar el spray que en principio nos va a servir por si nos salen insectos o podemos ser un poquito más jugones por así decirlo y en vez de comprarnos el spray arriesgarnos a que no nos salga ningún bicho que los bichos al final son como los cuervos ¿vale? como veis es todo súper similar podemos arriesgarnos a que no nos salgan ningún bicho o en el caso de que nos salga pues que nos haya salido y no lo podamos matar y obtengamos un pelín menos de rentabilidad de esa planta y coger otra segunda planta por 100 y otra segunda maceta por 50 y de este modo tendríamos dos plantas pequeñas que ya podríamos empezar a plantar y a obtener beneficios de ellas ¿qué pasa? que a los tres días vamos a hacer cálculos ¿vale? para que veáis como es el retorno de la inversión de este juego en el caso que entremos con la mínima si entramos con la mínima que son como hemos dicho 5 BFCs estaríamos consiguiendo pasados tres días como tendríamos dos plantas 500 ¿vale? y si nos vamos aquí otra vez al cambio 500 gemas son 5 BFCs es decir por así decirlo en tan solo tres días estaríamos ya recuperando lo invertido ¿vale? ¿qué he hecho yo? como he metido más inversión me he comprado las plantas que son más grandes y que tardan si no voy mal una semana y un día o algo así o una semana y unas horas en poder recolectarlas ¿vale? porque al final estas sí que te están dando una rentabilidad increíble ya veis que yo cuando saque voy a sacar 1250 2500 3750 más lo que vaya cosechando aquí estos días porque también me cogió una pequeña porque no me daba para más ¿vale? entonces simplemente esto que lo sepáis esto igual que plan versus un death lo plantáis etcétera etcétera y cuando podáis lo cosecháis y si queréis pues os retiráis os reinvertís obviamente si habéis entrado con 500 no vais a hacer el hecho de haber plantado dos semillas de estas sacar las 500 gemas y volver a quedaros con 5 ¿vale? sería una tontería porque al final únicamente lo que estamos haciendo es recuperar y nosotros lo que queremos es sacar beneficios entonces una vez que hayamos hecho esto y que hayamos recolectado ya nuestras plantas lo suyo es volver a plantar aún más ¿vale? esto que lo tengáis en cuenta ¿qué podéis hacer si no? en vez de compraros dos semillas de estas podéis directamente compraros una semilla de las grandes bueno de las grandes de las medianas que como veis ya son bastante más rentables os esperáis el doble porque al final estas son 6 días para poder recolectarla pero ya se está dando 850 gemas que os da para un montón de cosas etcétera etcétera ¿vale? y ya tendríais espacio para poder comprar el spray y demás entonces simplemente esto esto es todo lo que os tenía que comentar sobre el juego cómo empezar como veis es bastante simple al final es todo similar a plant versus undead y si habéis jugado ya o os habéis visto un par de vídeos no vais a tener ningún problema para moveros por la plataforma de todos modos como siempre digo si tenéis cualquier duda me la podéis dejar por la descripción y demás y esto ha sido todo por hoy así que lo dicho cualquier duda comentarios o me contactáis por Instagram o lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo